El desempleo problemática nacional que impacta a Sinaloa, por lo que empresarios e industriales señalan la falta de estrategias en base al crecimiento que permitan combatir de fondo esta situación, entre ella la alternativa de revisión de las leyes y una buena planificación de crecimiento de nuestras regiones. Este año, en el mes de marzo, la tasa de desempleo en México fue del 5.1%, siendo la cuarta más baja registrada entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El 5% corresponde a hombres, mientras que el 5.4% a mujeres. Los jóvenes entre 15 y 24 años fue del 10%. Por otra parte, el INEGI registra como población económica activa en el país a 52 millones de personas, de los cuales 16 millones corresponde a mujeres y 32 a hombres. El rezago ocupacional es de 2 millones de personas. Mientras tanto, en Sinaloa la ocupación se registra en 1.260.000 y el número de desempleados asciende a 64.500. El presidente de Canasintra, Jorge Arau, señala que la gran incógnita sigue siendo cuántos de estos empleos contribuyen a la calidad de vida de una región y externo que se necesita que la industria genere mayor valor agregado a productos y servicios originarios del Estado, con la finalidad de mantener un buen nivel de competencia. Arledo Orduño, Meganoticias.